Hola, como diría el Capitán América, Hi Hildra Estamos aquí en un nuevo video de Kriptoniano Y les voy a contar todas las grandes crisis, grandes eventos de DC En un solo video Desde el comienzo, hasta Rebirth Así que voy a contar todos los eventos Y voy a resumir todo DC en un solo video Vamos con el primer megaevento Crisis en las tierras infinitas En el principio de la creación Hubo dos universos Uno positivo y uno negativo Representados por dos entidades cósmicas El Monitor y el Anti-Monitor El Universo Positivo fue fracturado en infinidad de universos Con similitudes y diferencias Siendo cada uno más débil que el Universo Positivo original El Anti-Monitor descubrió esta debilidad del Multiverso Positivo Y comenzó a atacar y destruir los universos uno a uno Aumentando cada vez más su poder El Monitor en un esfuerzo desesperado reúne a los mejores héroes de los cinco universos sobrevivientes Para planear una defensa ante el todopoderoso Anti-Monitor Además, el dibujo de George Pérez es una maravilla Legends Darkseid inicia un plan para desprestigiar a los superhéroes de la Tierra De manera de debilitar sus defensas para una futura invasión A través de una campaña mediática dirigida por el reverendo Gordo Godfrey Millennium Los Guardianes del Universo, en conjunto con las Amaronas, llegan a la Tierra para buscar y preparar a una serie de elegidos de todo el mundo Como los encargados de llevar a la raza humana y al universo hacia el futuro En paralelo, los Manhunter activan un plan para evitar las intenciones de los guardianes y concretar su venganza El plan incluye la activación de una serie de durmientes infiltrados en la vida cotidiana de distintos superhéroes Cosmic Odyssey Darkseid finalmente logró encontrar la ecuación Anti-Vida Sin embargo, él no se esperaba que la Anti-Vida se activaría como un ser consciente Que activaría destruir el universo en contra de su interés de conquistarlo El mismo Darkseid reúne a un equipo de superhéroes A los que envía a distintos planetas a enfrentar aspectos de la Anti-Vida Para salvar el universo La historia es muy interesante y ver a los héroes obligados a actuar bajo la orden de Darkseid Lo hace aún más entretenido todo esto Invasión La raza de los Dominadores se encuentra preocupada por la alta cantidad de seres superpoderosos que concentra la Tierra Y por el descubrimiento de una anomalía genética en los humanos Que hace que potencialmente se puedan convertir en una raza de super seres Y una amenaza a la estabilidad del universo Es por eso que convocan una alianza de 9 razas alienígenas Para terminar definitivamente con la amenaza de los humanos Esta serie es buen acercamiento a la faceta galáctica del universo DC Porque da a conocer las distintas razas alienígenas Y da importancia a series como Los Titanes o Legión de Superhéroes Como también a colecciones como Omega Men, Adam Strange y Legión Armageddon 2001 En el futuro cercano de 2001 Ya no existen los superhéroes Y la sociedad se ha convertido en un estado totalitario Gobernado con un puño de hierro por el monarca De quien lo único se sabe es que antaño fue uno de los superhéroes más importantes de la Tierra Matthew Wright decide rebelarse y robar una máquina del tiempo para volver al pasado Averiguar la identidad del monarca E impedir los eventos que crearon su realidad Guerra de los dioses La tranquilidad de los dioses griegos se ve interrumpida por una invasión de dioses romanos Que desatan la guerra Será misión de Wonder Woman y Chazam detener esta guerra Mientras Circe activa su plan para conquistar el mundo Pánico en el cielo Brainiac toma control de la fortaleza espacial de Mongul Mundo Guerra Y forma una alianza con poderosos enemigos de Superman como Draga, Máxima y una confundida Supergirl Para iniciar una invasión a gran escala contra la Tierra Superman deberá organizar tres equipos para defender la Tierra Un equipo a nivel de calle dirigido por Batman Uno a nivel aéreo dirigido por Deathstroke Y un equipo de contraataque liderado por él mismo Una historia llena de acción y con la participación de los principales héroes del momento Un equipo de contraataque liderado por la Tierra